A 500 metros al oriente de la localidad de Santa Olga se ubica la Villa Los Aromos, lugar que también fue arrasado por el fuego. Alrededor de 500 hogares fueron reducidos a ceniza y hoy sus vecinos reclaman que no tienen ayuda. Que se pongan las piras, la única donación que hemos recibido ha sido la caridad de la gente. De ellos no se ha recibido nada, nada de las autoridades, solamente la gente que viene, la agüita, la sándwich, nada más que eso. Ni nos conocimos, estaban abandonados. Solo han recibido la solidaridad de particulares que ingresan hasta el devastado poblado. Sus habitantes, con pala en mano y la ayuda de algunos voluntarios, están acumulando los escombros para que puedan ser retirados por la maquinaria que debiera llegar a la zona. Vinimos porque en realidad un amigo tenía un pariente en Nirivilo, que estaba en situación de peligro en su casa. Entonces primero fuimos a Nirivilo, ayudamos en la casa de ahí y ahora partimos a ayudar en lo que se pueda, todo lo que se pueda. Aquí nosotros íbamos a la silla porque estábamos en contribución nosotros, llegamos poco rato a hacer limpieza. ¿Va a poder estalar de nuevo? Sí, porque de nuevo hay que empezar a construir, porque es cuanto más aguantar lo que pasó. El poblado de Los Aromos también fue reducido a cenizas por el incendio forestal y sus habitantes exigen que llegue la ayuda. ¡Suscríbete al canal!